A ver, ¿por dónde empiezo yo para explicar esto? ¿Son como conscientes de que antes de analizar un caso de uso? Vale, pues no sé, vale, vale, vale. Me estáis preguntando por cómo hacer el análisis de caso de uso. Vamos allá. ¿Somos conscientes de que antes del análisis de caso de uso se ha analizado la arquitectura? ¿Y cuál es el resultado de analizar la arquitectura? Por favor, paquetes de clases con modelos, vistas y controladores. Vale, ¿de dónde salen los modelos? Del modelo del dominio, previo a todo esto. ¿De dónde salen las vistas? Del prototipo de interfaz, justo aquí. Aquí me falta una flecha, ¿vale? Bien, ¿y de dónde salen los controladores? De contactores y casos de uso, que ya previamente han sido priorizados. Vale, muy bien. Yo tengo previamente al análisis de un caso de uso, tengo unas clases candidatas de modelos, vistos y controladores. ¿Esto está clarísimo? Sí, vale. La primera parte del análisis de un caso de uso consistiría en, de todas las vistas, de todos los controladores y de todos los modelos, ¿cuáles entran en juego en el caso de uso que yo quiero analizar ahora? Vale, pues vamos a verlo con un ejemplo concreto. Por ejemplo, el caso de uso login, el primero que tenemos. El caso de uso login. Ese caso de uso está aquí especificado. No, espera, antes de eso. Te voy a enseñar el prototipo de interfaz, para no tener que irme luego. Prototipo de interfaz. A ver, la persona que ha leído toda la especificación ha decidido que hacen falta estas pantallas. Una ventanita de login, otra ventanita de registro. Podría ser el mismo, bueno, pero ha decidido en dos. Y cuando por login o por registro te metes, te vas a la pantalla de juego, que cuando está un juego cerrado se pone así, y cuando está abierto, pues ya cambian los botones y saldrían aquí las fichas. ¿De acuerdo, por favor? Se ha definido la interfaz de usuario con un prototipo. ¿Vale? Bien. Las vistas obvias del arquitecto se llaman login view, register view, gain view, solo que está dibujado en dos estados, save view. ¿De acuerdo, por favor? ¿Sí? ¿Nos quedamos con estas vistas? Obviamente, login te pide user, password y botón para login o registro. ¿Vale? Aquí opcionalmente puede que se haga un mensaje de que, oye, que los datos del usuario y el password están incorrectos. Y aquí hay un mensaje que cuando se haga un logout saldrá esta pantalla y pondrá aquí un buy. ¿De acuerdo, por favor? ¿Sí? Porque esta pantalla está inmersa en el caso de uso login en el arranque, pero el caso de uso login termina en gain. Y puede que login, si decide el usuario registrarse, se viene por aquí y según está la especificación, según estoy ya registrado, entro aquí. Luego, un caso de uso va a pasar por un, dos, tres ventanas. Pero esta ventana también está involucrada en el caso de uso logout, porque cuando hagan logout, lo harán desde aquí, logout, logout, y al salir se involucrará esta ventana con un buy. ¿Está muy claro? Quítate de la cabeza una ventana o un caso de uso. Nadie ha dicho eso. Un caso de uso es un diálogo entre el actor y el sistema. Puede que sea a través de distintas ventanas. ¿Clarísimo, por favor? Bien. Vale. Vamos a hacer el caso de uso login. Ah, bueno, el modelo del dominio. Teníamos aquí propuestas. Teníamos aquí propuestos. Board. El board. Coordenadas. Piezas. Player. Gain. Y estos son los nombres. ¿De acuerdo? ¿Todos tienen que ser clases? No, pero estos son los nombres en los que nos vamos a inspirar. Vale. Entonces, nos vamos a requisitos. Me voy al caso de uso login. El caso de uso login. ¿Esto lo veis? Venga. El jugador ataca al sistema solicitando el arranque. El sistema le permite introducir usuario y contraseña, login y registro. Claro, de esto sale la ventana. Login. El jugador introduce usuario y contraseña y si el jugador solicita login y todo va bien, entonces me enseñan la partida. Tienes que tener esto en la cabeza para entender lo que tienes que hacer. Mucha gente intenta hacer el análisis de un caso de uso mirando la ventana. No, no. Tienes que leer el documento de requisitos. Cuando lo tengas clarísimo, empapado, entonces puedes empezar a hacer cosas. ¿Veis que aquí involucra la vista del login? Sí, por favor. ¿Veis que aquí involucra la vista del login? Por favor. ¿Veis que aquí involucra la vista del registro? Ah, vale. La conversación va a ir por aquí, por aquí, por allá. Luego, ya empezamos. Ahora sí. Análisis. Análisis del login. Con las clases obvias del arquitecto voy a seleccionar vistas. A ver, GameView, sí. LoginView, sí. Save, no. RegisterView, sí. LogoutView, no. PlayerView, no. View debe ser la padre de todas las demás. ¿Pero por qué? Porque son las que considero que en la especificación de casos de uso son las que van a habilitar la conversación, el diálogo entre la actividad y el sistema. Por eso, no porque me lo invente. Ah, entonces, ya tenemos, perdón, ya tenemos el actor que se pinta y las tres vistas. Una, dos y tres. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Veis de dónde lo he sacado? Vale. Si al hacerlo te das cuenta que la especificación está mal, es cuando la cabeza se te va a un lío y eso te puede pasar. Porque al hacer esto, ostras, es que falta esto en la conversación. Claro, es que al hacerlo desde distintos sitios, nos ayuda a filtrar miles de errores que luego son parches y parches y ruido y desastre. Vale. Ya tenemos el actor, que es el player el único que hay, si hay que poder ir a otros, y las tres vistas, justificado. Vale. ¿Y este de dónde sale? LoginController, ¿de dónde sale? Hombre, coño. No, estamos haciendo el análisis del caso de uso login. Por narices tiene que estar el LoginController, que va a ser el que va a responsabilizarse de que esa conversación lleve a buen puerto. Si me contesta esto, voy por aquí. Si me contesta esto, digo que no. Si me contesta, voy por allá y le pido esto al otro. Entonces, el LoginController, por favor, es obvio. ¿Sí o no? Vale. Pero espérate un momento. Siento irme de aquí. Tendré que volver. Es la 30. Pero espérate un momento. Que es que, que es que, a mí, el modelo de casos de uso me lo han dado estructurado. De tal manera que hay una subsecuencia en la que el sistema presenta esto, el sistema presenta las fichas, el sistema presenta el turno, el sistema presenta los botones para hacer el sistema... Todo eso, como estaba repetido, me lo han incluido desde unos cuantos casos... Ah, desde Login. Ah, que el caso de uso Login incluye... Ah, vale. ¿Está claro el LoginController y está claro el ShowGameController, por favor? Bien. Ahora, los modelos, los modelos... Oye, el... Siento moverme. El arquitecto ha encontrado obvias las clases. View, obvias. Controllers, obvios. Y los modelos, board. Te he enseñado el modelo del dominio antes, ¿te acuerdas? Board, game. ¿Sí? Él ha visto board, ha visto turno, ha visto coordenada, game. Ha visto player entities. Y ha visto game entities. Y ha visto session entity. Pues estas no salen del modelo del dominio. Nadie te ha dicho que tengas que copiar la realidad. Te han dicho que debes respetar la realidad, el reflejo de la realidad. Pero luego tú, tú tendrás nuevas clases. El arquitecto ha visto obvio que si esta aplicación es la típica aplicación con login y password, tiene que haber una clase responsable de saber todos los jugadores con su usuario y su contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Pues justo eso es player entities. O sea, todas las entidades player. Es la colección de jugadores de este juego. Decidme, ¿está claro? También ha visto obvio la necesidad de game entities. Que no recuerdo ahora, porque esto es un ejercicio, no recuerdo ahora si game entities está dentro de player entity o no. Pero vamos, está claro que es para guardar muchos juegos. ¿Está claro? ¿Sí? Y ahí yo hago responsable de esa clase para localizarme los juegos. ¿Pero de qué hablas? ¿De la base de datos? ¿Hacemos las tablas? ¿Qué dices, tío? Estamos en análisis. Eso a lo mejor luego se convierte en un DAO. ¿Sabéis de lo que hablo, por favor? ¿Sí, no? Vale. Este es el responsable de 3M partidas, ya está. Vale, y aparte, las del modelo del dominio. Vale, ¿cuáles crees que son necesarias aquí para el caso de uso login? Por favor. ¿Qué clases de estas de modelos crees que son necesarias cuando se está dando de alto a alguien en la ejecución, en plena ejecución? ¿Qué objetos de estas clases crees que entran en juegos? Hay un tío metiendo su usuario y su contraseña, pero no sabemos si es de aquí o no. Ah, pues mira, alguien me dice. ¿Cree que va a entrar en juego player entities? Para decirle, oye, ¿es tu usuario existe? Sí, pues dámelo. Y una vez que me lo da, vale, de la última que me queda hablar, de session entity. ¿Y esto qué es? Soy arquitecto. He hecho el análisis de arquitectura. Sé que en todas las aplicaciones de este estilo tiene que haber una sesión que guarde quién es el usuario que se ha registrado. ¿Me ha explicado sí o no, por favor? Ah, vale, bien. Pues entonces, ya me han salido, ya me han salido todas estas clases de forma justificada. A ver, los controladores, el controlador del caso de uso y los que incluye o extienda son obvios, obvios. Los de las vistas es leer la especificación y ver de qué ventanitas contrastada con el producto interfaz se está haciendo referencia a esa entrada y salida de información porque esas ventanitas van a estar en juego. Arrastra las vistas, arrastra los controladores y arrastra los modelos. Según tú tengas más o menos experiencia, esto te saldrá más o menos mejor. Pero si tampoco tienes experiencia en desarrollo de aplicaciones, pues esto a lo mejor se te hace un mundo. Pero esto es el pim pam pum. ¿Algunos trabajáis? Si trabajáis, ¿no es verdad que esto es un pim pam pum? ¿O que intenta parecerlo o que cuando es así de fácil, esto es un pim pam pum? ¿Pero qué ocurre? Que en muchos proyectos no se analiza nada, no se estudia nada y es un puñetero caos. Y en todos los proyectos ya no se sabe lo que es vista, lo que es modelo, lo que es controlador y ahí ya entramos en deriva. ¿De acuerdo? Vale, además de que todas las estimaciones están mal hechas. ¿Por qué? Pues porque estiman chupándose el dedo. En cambio aquí, ¿estáis de acuerdo que si yo empiezo a hacer, me estoy acelerando, pero si empiezo a hacer una estimación de lo que tardamos en programar cada modelo, de esto ya hemos hablado, ¿no? ¿Hemos hablado aquí, sí o no? Por favor. ¿En la asignatura hemos hablado de ello? Sí. Ah, pues si me salen 60 modelos, me salen 38 controladores, me salen 24 vistas. Oye, haz una estimación de lo que tardas en cada cosa. Te puedes equivocar, tranquilo. En dos semanas vamos a ver cuánto han tardado en programar tres modelos, dos controladores y cuatro vistas. Y vamos a ver cuánto nos hemos desviado. Ah, coño, que tardamos mucho más. Ah, pues espérate, que la media, más o menos, y con dos dedos de frente, es que esta vista es muy rara porque es, bueno, pues es aparta la A. Esto es razonable. Es simplemente ser consciente de lo que es un proyecto. Un proyecto es un montón de vistas, controladores y modelos. Y es lo que hay que gestionar. Y cada uno de ellos sale por el concepto de caso de uso. Porque un caso de uso, como es un diálogo, tiene vistas. Como un caso de uso le corresponde un controlador y como el caso de uso obtiene un resultado de ser el interés gestionando los modelos, consultando altas, bajas, modificaciones, consultas de modelos. Entonces, es que encaja todo. Hay una ortogonalidad absoluta. ¿Se ve o no se ve, por favor? ¿Sí? Vale. Las relaciones. Las relaciones. Bueno, pues las relaciones. A ver. ¿Tú te extraña que, bueno, el actor interactúa contra el LoginView y el RegisterView? ¿Y contra el GameView? No, porque en este caso de uso no. ¿Está claro? ¿Esto lo habéis entendido? No, pero es que luego tiene que pinchar el botón que no te vayas a otro caso de uso. Que en este caso de uso, las únicas veces que el player interactúa con una vista es con Login y con View. Esta está aquí como el final del caso de uso. Como hemos llegado al estado Close Game, hemos arrancado la aplicación y se la muestro. Ya está. Si me hablas de otro pinchazo más, te estás yendo a otro caso de uso. Y entonces te va a reventar la cabeza. ¿Se entiende verdad? ¿Sí o no? Bueno, si te han currado un tío de requisitos que el caso de uso acaba aquí. Joder, es que lo he movido. Que acaba aquí. A ver, perdón. Esto era la 30. Si te han dicho que acaba aquí presentando la partida. Tío, lee la documentación, no te flipes tú. Porque entonces es cuando se va al carajo todo tu software. Porque entonces desde el Login, entonces ya estoy metiendo ahí el tema de que si quiere abrir una partida o una nueva. Ya la has cagado, ya la has cagado. Bueno, estoy razonando suficientemente esto. Esto aún así no es fácil. Requiere práctica. Pero te digo que la primera vez que tú escribiste un while, tu primera semana de programación, tú no confundías un if y un while. Y te costaba dos horas aclararte. Pues aquí ocurre lo mismo. Al tercer proyecto esto te sale como churros. Pero esto no sé por qué no lo enseñan. Bueno, sé por qué o entiendo, tengo mi opinión. No está de moda. ¿Vale? Literal. Con esto se hacen proyectos. Yo creo que uno detrás de otro. Y más aún si estás siempre con la misma tecnología, el mismo equipo y el mismo tal. Es que es hasta aburrido. Quiero decir, es divertido porque te da tiempo a hacer virguerías. Vale, pues estoy justificando que por qué este interactúa con este y con este. Vale, ¿a ti te extraña que LoginView y RegisterView sean dos vistas que le piden ciertas operaciones a el controlador? En la arquitectura que vimos al principio del máster, que era MVP-PM, Presentation Model, la vista le pide al controlador, el controlador le pide a los modelos. El modelo le contesta al controlador y el controlador le contesta a la vista. ¿Esto es extraño, esta relación, que la lógica, que esta vista y esta vista conozcan al LoginController? ¿No? No, yo no lo he dado a grabar. Yo estoy grabando con otro programa. Yo estoy grabando con otro programa y ese sigue grabando desde hace 17 minutos. Vale, da igual. Vale, bien. ¿Y te extraña que en GameView sea atendido por el controlador ShowGameController? No, ¿verdad? Vale, bien. Estoy justificando las flechas. Vale. Bien, ahora, el controlador. El controlador. ¿Te extraña que conozca al PlayerEntities para ver si, con la información que viene del logueo, a ver si ese tío existe o no existe? No te extraña. ¿Te extraña que me devuelva el Player correspondiente cuando existe y entonces conozco el Player? No te extraña. Bien, ¿y te extraña que una vez que tengo el Player lo meta en la sesión que tengo que conocer? No te extraña. Vale. Bien, ¿he justificado todas estas líneas? Sí, la sesión conoce al Player porque lo mete en el PlayerEntities. Es que tiene el Player. Y este porque le han sacado el PlayerEntities. Y este porque le conoce. Ah, vale. ¿Qué más me queda? Pues me queda el LoginView y el RegisterView que directamente conocen al modelo. ¿Esto es apropiado? No, no es apropiado. De hecho, me arrepiento que aparezca aquí. ¿Pero se puede saltar esa norma? Sí, a veces hay gente que se lo salta. Y a las vistas le da acceso a pequeños modelos. ¿De acuerdo, por favor? Y si no me lo quiero saltar. Vale. A ver, ¿para qué quería el LoginView, el RegisterView o a lo mejor el Player? No sé. Para... Dame el nombre, dame la password, dame... Para poder... No sé qué. Bueno, pues en vez de que la vista se lo pide al PlayerEntity, la vista se lo pide. Dame el nombre al LoginController, LoginController se lo pide a este, este se lo retorna, este se lo retorna. Dame el password, dame el password, entonces desde ahí, desde ahí y se lo retorna. ¿Está muy claro, por favor, sí o no? ¿Sí? Hay gente que cuando este controlador no hace nada de nada de nada, sino que le piden, le pide, lo devuelve, lo devuelve, entonces coge, se salta a la norma y la vista conoce directamente al modelo. Pero si el controlador tiene un IF o lo más mínimo de control, entonces se mete. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, yo ya he partido, el arquitecto había partido con estas propuestas, pero no había relacionado las clases, él no tiene capacidad para ver todo eso. El de los requisitos solo ha sacado modelo de vista de controladores. ¿Te das cuenta que con cada uno de mis compañeros que en paralelo conmigo esté trabajando, haciendo esta tarea, estamos metiendo mogollón de relaciones? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, ¿entendéis por qué la tercera y cuarta actividad de análisis es revisar cómo ha quedado esto? Es que a lo mejor, es que a lo mejor, no te sé, pero que a lo mejor cierta clase, es que ninguna de estas es propensa, pero que a lo mejor una clase empieza a relacionarse, en este caso de uso, con unas clases, en otra con otras, en otra con otras, en otra con otras, y al acabar me encuentro análisis de clase. La miro y veo, coño, esta clase conoce a 18 clases, este acoplamiento es una barbaridad. ¿Está claro, por favor? Bien, vale, ya he justificado la primera parte, y muy despacio y completamente justificado. ¿Estáis de acuerdo, por favor? Podrás estar de acuerdo o no en el diseño, pero vale. Muy bien, pues entonces ahora, ¿y esto qué es? Esto, esto es coger cada una de estas acciones y ver qué tiene que pasar por dentro, repartiendo distintas responsabilidades para que ocurra lo de fuera. Esto es caja negra, vale. Estas acciones de caja negra, todas estas acciones de caja negra, se van a ver reflejadas porque el actor actúa sobre las vistas, porque el actor actúa sobre esta vista y sobre esta vista, o porque la vista ha solicitado información y se la está presentando al usuario. ¿Se entiende o no se entiende? Todos los requisitos se van a observar porque el actor mete o pide y porque las vistas presentan. No hay que mostrar los distintos caminos. No hay que mostrar los distintos caminos. No hay que hacer un diagrama de secuencia. Hay que hacer un diagrama de colaboración. Hacer un diagrama de secuencia lleva un coste añadido de qué acción va antes, qué acción y cuáles alternativas y bucles y tal, que te sale un diagrama de secuencia horrorosamente complejo cuando mi intención no es tener ese detalle, porque más o menos ese detalle es obvio, como creo que espero que me reconozcas al final. A mí me interesa ahora partir el problema. El arquitecto lo ha partido a nivel de clases. Vale, ahora vamos a partirlo a nivel de métodos. Vamos a repartir responsabilidades. Vamos a decidir qué tiene que saber hacer cada clase y qué tiene que conocer para poder hacer cada clase. ¿Está claro, por favor? Sí, me pregunta Ramón, pero en ese diagrama se está logando y también se registra, ¿no? Bueno, es porque en este ejemplo yo he decidido que login y registro lo que tú entiendes por dos cosas porque a mí me da la gana, son un único caso de uso porque lleva el resultado, observo el interés, de meterte dentro de la aplicación. ¿Estás de acuerdo, Ramón? Vale, pues sí. A través de este caso de uso se va a poder loguear porque ya se registró, o registrarse y meterse dentro del tirón. ¿Seguimos, por favor? Vale. Imagínate que las acciones, jugador solicita arrancar el sistema, jugador introduce usuario y contraseña, jugador solicita login, jugador solicita registro, jugador solicita cancelar, jugador introduce usuario y contraseña dos veces. Eso. Mejor que peor, porque algún fallo tiene este diagrama, está aquí. Meto usuario y contraseña, meto login, cancelo, pido registro, meto al usuario y la contraseña y meto la contraseña repetida. Las acciones que hay aquí del jugador, las puedes dibujar aquí para dejar reflejo que se está haciendo el diálogo. ¿Lo entendéis? Mogollón de gente no lo hace. No pinta el player y no lo necesita ver. Es obvio. Es obvio cuando lo sabes. Entonces, ¿qué me queda? Me queda cumplir estas cosas de aquí. Estas cosas de aquí. Que el sistema permita... Eso me lo hace la ventana... Eso lo hace la ventana del login solo por presentarse. Ah, vale. Permitir introducir usuario y contraseña a veces. Presentar la partida. Esto es otro rollo. Ah, vale. Y... Ah, vale. Pues venga. Vamos a hacer el flujo principal. Vamos a ver. El usuario. Mete... El actor. Mete el usuario y la contraseña y le da login. Este update, no sé qué pinta aquí. De verdad. Se me ha ido. Yo pienso que se me ha ido. Bueno, es que no recuerdo si esto era mío de un trabajo final de carrera que dirigí y que no lo vi. A ver. Login. Yo meto usuario y contraseña. Set player. Player es el conjunto de las dos usuario y contraseña. Player. Set player. Y ordeno login. Vale. Soy una vista, por favor. Soy una vista. Como soy una vista le he permitido... Es que lo pone aquí. Permitir introducir eso a contraseña y está diseñada la interfaz. Venga, no hace falta poner más. Yo ya le he permitido. Y él ha introducido los datos y ha dado orden de login. Pongamos que va bien. Si va bien y eres una vista, ¿qué haces, por favor? Eres una vista y te han introducido un usuario y una contraseña. ¿Qué haces? ¿Mostrarte? No, no. Eres una vista. Tú ya estás mostrada. Te han rellenado los campos que están mostrados y le dan al botón de login. Ya tienes la información. ¿Qué haces? Devolver al sistema datos. Bueno, no sé. Yo pienso que debería ser obvio, ya no por la primera asignatura que te di yo, sino por la de veces que habéis pasado por varias arquitecturas en que las vistas lo que hacen es pedir a los controladores. ¿Es cierto o no, por favor? Pero además es que creo haberlo dicho yo en esta misma sesión varias veces. Entonces, es cuando, no sé. Me quedo triste. No sé. No entiendo. Vale, pues entonces el login, como entre el login y los modelos están los controladores, perdón, entre la vista y los modelos están los controladores, la vista le dice ¡Este tío se quiere loguear! Le lanzo un mensaje en login con el player, usuario y contraseña, y se lo lanza al controlador. Y el controlador dice espérate que a lo mejor te retorno error o a lo mejor te digo que sí. Y si te digo que sí, entonces tú, que eres una vista, consigues presentar la siguiente vista, que es la de GameView. Y si te digo que no, tú eres responsable y te quedas en tu propia vista de login view. O es que eso hay que aclarárselo a alguien. Pero además es que están las enlaces. Vale, ahora soy un controlador. Me han dicho que se quiere loguear Luis con la clave Luisete. Luis, clave Luisete. Vale, ¿qué hago? Oye, pues voy a leer, voy a leer Luis Luisete, pero espérate, ese mensaje se lo doy a player entities. Esa clase que es responsabilizado del conjunto de todos los objetos player será la que me pueda encontrar. ¿Por qué le he llamado read? Es que esto se llama, yo le hubiera llamado get. Oye, dame el player de Luis Luisete. Le hubiera llamado get. Creo que le llamé read porque esto estaba como orientado a luego hacer sprint y es que un get es un read. ¿Me explico? ¿Sí o no, por favor? Bien, entonces le digo, lee, ¿y este tío qué me puede devolver? ¿Me puede devolver correctamente el player? Ah, pues entonces yo tengo el player. ¿Está claro? Y este enlace lo podías haber dibujado porque ya lo conocía porque lo tenía en sus tripas. Pero ahora me lo devuelven y entonces lo tengo yo. Entonces tengo el player. Ah, pues como tengo el player porque todo ha ido bien, antes de irme set player, ese mensaje se lo lanzo a la sesión. Así que la sesión ya tiene dentro el player. Y entonces contesto que todo ha ido bien y entonces este tío le dice a la siguiente ventana update a la game view update. Pero es que yo en angular no puedo hacer eso de una ventana a otra. Esto es una forma de indicar repartir trabajo. De alguna forma tendrás que cambiar el estado de la aplicación para que ahora se presente otra ventana. No estoy en diseño, estoy en análisis. ¿Se entiende, por favor? Y si el player entities cuando le digo get o read me dice que no, que null, entonces yo a este tío le devuelvo el error en el mensaje login le retorno. No, no, no es posible. Y entonces este le presenta el mensajito en rojo de usuario con diseñas erróneos. Sí, me pregunta Jesús si con cada movimiento de cada carta habrá que hacer un update de game view. A ver, ¿cómo os digo? sí, estaría bien, pero ¿qué ocurre? Que también cuando tienes un equipo formado y trabajas con ellos es tan obvio tantas cosas que empezáis a dejar de documentar lo que no es necesario. Mira, update, 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 update. ¿Me estoy explicando? Cuando todo el mundo ve obvio que esas actualizaciones de la pantalla se tienen que hacer en los momentos que se tienen que hacer, yo lo veo aquí y en la interfaz de usuario y esto ha sido para repartir trabajo, para saber que esta clase tiene este método, que esta clase tiene método read y método create y create ¿por qué? Pues porque si cuando le presento el botón de login el tío le da el botón de register entonces presentamos la ventana de registro, mete los datos y le da registrar. Cuando la vista retiene los datos de registra, le dice al usuario register, registra este nuevo usuario y él mira a ver si ese usuario ya existe, no vaya a ser que colisione y si no existe entonces crea este mensaje crea el player, crea un nuevo player dentro del player entities y lo tiene, lo guarda en la sesión y le contesta que todo ha ido bien y este hace el update del game view. ¿De acuerdo? El isloggedout el isloggedout hace falta porque esta vista como se repinta ella a sí misma siempre tiene que ver si saca o no saca el mensaje de bye bye entonces le pregunta al login control oye se acaba de desloguear alguien y le dice no, no, no se están logueando ah, vale, vale entonces esta vista se pinta bien porque tiene ya te lo enseñé un mensajito que ponía bye ¿Puede ocurrir que obvies demasiadas cosas sin darte cuenta? Absolutamente absolutamente más bien el error de los novatos de los neófitos no sé cómo quieres que te llame de los advenedizos de los aprendices es que no cuentan ni la tercera parte de todo lo que hay que contar y sólo cuando ya eres experimentado es cuando eso en un grupo donde todos son experimentados ya no hace falta documentar tanto ¿me entiendes? Melanie ¿sí? vale yo quiero como práctica que practiquéis con estos diagramas que no me hagáis ninguna barbaridad de cosas que hemos dicho barbaridades pero a mí que se te olvide algo no me preocupa pero que de repente de toda esta especificación que se refleja aquí entre los actores y las vistas en todo lo demás veas sólo un mensajito por ahí yo empiezo a decir yo creo que no es que se la olvidad que no tiene ni idea de qué poner y por no poner algo mal pues no pone nada vais a pensar que está mal vais a pensar que es poco vais a pensar que es mucho pues como cuando aprendisteis a programar que no teníais consciencia de lo que era programar que programar al final siempre es hacer un paquete llenos de clases que están llenos de métodos que están llenos de atributos y hay que empezar a repartir esto y a llamarse unos a otros pero tú esto a principio no lo veías ni de flores ¿me explico? ok más más dudas por favor en vez de esperar a si alguien tiene una duda y está escribiendo los que no tengan dudas que pongan no, 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 no y entonces avanzamos sí es otro diagrama de colaboración perdón Jorge está preguntando esto de aquí esto de aquí es un hiperenlace a otro diagrama de colaboración como este que explica cómo se reparten las responsabilidades para la vista de una partida con el controlador show game control pero no te lo cuento aquí porque si te lo cuento aquí no es su tema allí te lo cuento vale otra pregunta esta metodología se puede utilizar cuando no tienes muy claro qué es lo que vas a desarrollar lo digo a cara de los TFM que quizás no tienes claro en un inicio toda la funcionalidad de tu aplicación es que yo creo que esta metodología lo que te ayuda es aclararte o sea todo lo contrario ¿no lo tienes claro? pues mira aclárate que ya verás luego que programar se programa en 10 minutos lo que la gente hace es programar 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 cuando tienes código de mierda cada vez va más lento cuando ahora quiero cambiar algo quiero incorporar algo esto no puede ser es una bola es como una pelota de nieve pero no de nieve sino de mierda esta es mi sensación yo te digo que si haces esto vas a pasarlo mal pensando joder es que me estoy quitando me estoy quitando casi 3 semanas o 4 semanas pensando como lo voy a hacer no he hecho nada ya verás la voy a cagar yo entiendo que pienses eso pero lo que suele ocurrir es que cuando te tomas tiempo para pensar que tengo que hacer y como lo voy a hacer y te lo piensas pues entonces luego hacerlo es muchísimo más fácil como todo en la vida no conozco ninguna ingeniería que no haga eso a ver señores eso de empezar a tirar líneas y que la aplicación vaya cruciendo eso nos lo han contado desde el agilismo ¿no es cierto? bien mi experiencia ya sabéis dentro del agilismo hay dos mundos el agilismo en general y XP el agilismo en general están empezando ya a salir indicadores de fracasos de que eso no va y el XP que he dicho que he dicho 30 veces es para dioses para dioses para gente que no tiene ni que sentarse a dibujar esto porque lo ve ¿tú entiendes que si tú no te tuvieras que aclarar tú no tendrías que dibujar eso? bueno pues cuando estés en ese nivel tú podrás hacer XP desde el principio pero desde mi punto de vista no estáis en disposición de hacer eso desde el principio creo que no sabéis hacer un TDD con buenos refactores y que vaya emergiendo la arquitectura creo yo no lo que suele hacer muchos equipos y corregidme es si si digo que tengo agilismo y como no deja rastro ni casi documentación y los posis se tiran y tal y cual pues puedo con ese paraguas pues decir que yo estoy haciendo una metodología esto es muy bestia si si lo sé lo sé pero en algunos muchos casos suena eso si yo os recomiendo que os aclaréis que de verdad tan tan loco es plantearte que vistas tienes qué modelos tienes y qué operación sobre el conjunto de modelos tienes y cada operación es un controlador pero tanto es si solo solo te piden que te aclares es que si yo lo tengo muy claro pero no sé hacerlo esto es lo que yo no me creo esto es lo que yo no me creo porque yo mismo cuando empiezo cositas por pereza de hacer esto porque yo siempre hago cositas pequeñas mis proyectos son pequeñitos para hacer pruebas de algo que quiero estudiar o mirar o aprender pero yo a no ser que haga una consultoría en una empresa que es cuando hago esta metodología yo en mis cositas no son ni prácticas son más pequeñas entonces yo no lo hago y cuando no lo hago digo que poco me costaba haberme parado cinco minutos cinco minutos y el lápiz y papel no hace falta todo pero parte de algunos diagramas y aclararme me hubiera ahorrado mucho tiempo lo pienso cada vez ¿por qué? porque yo no soy un XP yo no soy un tío buenísimo para ser buenísimo tienes que saber un montón y practicar un montón ocho horas al día durante muchos años entonces yo tengo claras cosas pero yo no soy una persona realmente productiva entonces ni yo tiro con XP y la teoría de XP creo que la entiendo de sobra y si quiero hago XP pero yo no soy un tío rápido y suelto yo te recomiendo esto y más que nada para un TFC y más que nada para rellenar mogollón de páginas de la memoria sin tener que hablar que a veces entendedme bien cuanto menos hablamos mejor ¿eh? ¿a las entidades se le pueden mandar mensajes que te set? no, no, no no, no esto es el ejemplo porque estamos en una tontería no, no tú a una partida le puedes decir mueve de tal de tal de tal número de pila a tal número de de foundation no, no nadie ha dicho eso vale ¿más dudas? ¿no? vale vamos a ver de diseño pues pues si me lo haces el turno para saber a quién le toca no pero esto ¿qué es? es que ni me ¿este ejercicio cuál es? el de las tres en raya pues para ver a quién le toca es que los actores se van a turnar la pantalla o sea es un juego de mierda es como un tablero electrónico no es un una aplicación móvil distribuida y yo muevo y aparece en tu pantalla no, no es como un tablero electrónico ¿está claro? vale cuando pasas al diseño en ese caso de tener un frontend y un backend tienes que tener los tres paquetes vistos y hacer diagramas de clases para cada uno vale vamos a ver esto es lo que todavía no habéis visto dejadme hablar un momento de los cursos ¿estáis todos registrados en Escuela IT? ¿estáis todos registrados en Escuela IT? hubo uno que tuvo un problema porque creo que se metió con un correo de no sé qué pero los de la UP tenéis todos correo perdón cuenta y acceso vale os han habilitado el curso de gestión donde explico el resto de la asignatura esos vídeos son para verlos pero ya no vamos a avanzar más en la práctica ahora voy a explicarle a Ramón lo del diseño y el resto lo veis en ese curso vale son 20 horas y faltan 3 horas por dar vale pero lo tenéis ahí disponible primero si queréis acabar con la asignatura de RUP os veis los vídeos de gestión vale el curso de gestión y para la segunda parte que es para el próximo día que nos vemos entonces vamos a dejar una buena temporada os veis los dos cursos de pruebas y el curso de refactoring vale eso son 60 horas pero claro despacio y explicado y tal el primero de pruebas podéis verlo a toda velocidad porque de verdad es teoría de pruebas en general y habla de cosas y puede que tú lo necesites pero son pruebas como debería ser visto en un grado ¿de acuerdo? y el otro ya es JUnit entrando en Faena para meterse a hacer pruebas unitarias y mírate el de refactoring ¿de acuerdo? entonces esos son 3 cursos este de gestión lo podéis ver cuando queráis pero estos 3 que necesito que veáis para empezar a cerrar la asignatura son 3 cursos y es gordo ahora voy a contestar la pregunta teórica del tema de diseño pero creo que es algo que empieza a contar en el curso de gestión ¿qué ocurre? yo ya he hecho el análisis vale muy bien muy bonito pero esto no tiene nada que ver con mi proyecto porque mi proyecto es un angular ¿puedo hablar de angular y sprint? vale angular y sprint bueno de entrada nosotros ya sabemos porque lo explicamos en la asignatura de arquitectura la asignatura de patrones de arquitectura la segunda del máster que cuando tengo un sistema distribuido tengo dos MVCs ¿estamos de acuerdo por favor? tengo un MVC de angular con HTML controles de Javascript y modelos que vienen en JSON que recojo vía Ajax si eres un poco cerdete a la JSON y pa'lante si eres un poquito limpio te harás un objeto modelo que se alimenta con la información que viene del JSON y el controlador ya habla con un objeto no habla directamente con el JSON ¿me explico? pero eso eso quita quita y la gente pasa el JSON se lo hace pasar por aquí por allá lo desmenuza vale pero debería ser allí ahí hay un MVC y en el sprint hay a ver por favor a ver si es así como os lo ha dado Jesús Jesús os ha dado un resource clases resource ¿sí? pero el resource es como el controlador tecnológico acoplado a la tecnología res ¿cierto? y ese cuando quita la tecnología ya llama al controlador que llama de servicio ¿puede ser? ah vale ¿qué es lo que ha hecho? tiene un controlador pero lo ha dividido en dos para desacoplar la lógica del negocio de el controlador de tecnología ¿esto está más claro que el agua? pero tiene un controlador vale muy bien solo que lo divido en dos por cuestiones de diseño que vimos en la primera asignatura porque no me quiero acoplar a tecnologías porque si mañana tiro a PIRES que se va a caer y ahora lo que está de moda es GraphQL de Google pues entonces ahora pues entonces ahora quito una capa pongo una nueva pero reutilizo todo lo anterior no urgo en el código ¿está claro? si hurgas eres un cochino y lo rompes es el principio open close abierto a extensiones cerrado a modificaciones ¿lo entendéis? estoy repasándote hilando movilón de cosas de teoría vale muy bien además además en sprint además de estos dos controladores ¿vale? tienen los modelos sí, sí que gracias a los dados los recuperan de la capa de persistencia pues aquí no han salido los dados es que aquí estoy en análisis no estoy en tecnologías de persistencia vale del dado olvídate un momento y sale el modelo el modelo que me lo lee el dado y la vista la vista en sprint ¿quién es? por favor es el DTO que se convierte a JSON así que tengo dos MVCs ah, vale ¿y cómo comulga eso? que tengo si lo acabas de diseñar sí, sí como arquitecto he dicho angular al front y sprint al back y como arquitecto he dicho bueno, pues está claro las vistas son html las vistas son html los controladores en javascript y los y los JSON que vienen de AYAS por favor bueno en angular ni ves el AYAS pero los JSON que vienen me hacéis modelos con métodos y lo hacéis limpio ah, vale, vale y en el otro lado la otra triada esto son todo decisiones de diseño he seleccionado dos frameworks he seleccionado una arquitectura web distribuida y y estoy dando pautas de con qué tecnologías esto con html esto es json esto es con javascript esto esto es con java pero con la librería de sprint esto es java pojo pojo entendéis y esto esto serán modelos pojos y las DTOs que se convierten con json vale, bien todo eso son decisiones de diseño vale y que tiene que ver todo eso con el diagrama que tienes delante que es lo que creo que me estáis preguntando solo que quería aclarar el fin para decirte cómo transitamos de esta pantalla que tienes delante al fin todos tenemos claro este fin por favor yo cojo este documento de análisis de caso de uso y con las decisiones del diseño de la arquitectura que ha dicho el arquitecto angular sprint aquí los quiero separados oye aquí los modelos los quiero con un objeto bien hecho y esto vale estas son las pautas que ha dado el arquitecto y yo me encuentro delante de este diagrama vale pues lo que tengo que hacer es y no para todos no para todos solo para algún caso de uso exhibir cómo esto se traduce se aterriza las tecnologías y cómo esas tecnologías están enganchadas unas con otras entonces solo para algún caso de uso se haría un diagrama de secuencia de secuencia con el detalle porque quiero mostrar cómo se enganchan las tecnologías un diagrama de secuencia de algún caso de uso para reflejar cómo se enganchan las tecnologías y cómo crecen las clases a partir de esta superficial vista de entrada aquí solo hay un MBC pero esto se va a desdoblar en dos MBCs las vistas de aquí con quien corresponden por favor con las vistas del front o con las vistas del o con las vistas del back las vistas que tienes en pantalla con quien corresponden con las vistas del front todo el mundo está de acuerdo las entidades que ves aquí corresponden con las entidades del front o con las entidades del back del back ah vale vale ah entonces lo único que hay que y el controlador que hay ahí el controlador que hay ahí con el del back con el este es el controlador de la tecnología res o el controlador pojo limpio en sprint había dos los resource acoplados a la tecnología y los controladores que eran de negocio ¿no? ¿este de qué es? vale este tal y como yo lo veo aquí es el de negocio como yo lo veo aquí este es el de negocio y ahora atiéndeme ¿y de dónde sacas el otro? te lo digo como esta parte de aquí a la izquierda de aquí para abajo a la izquierda son las vistas del front y esto es el controlador de negocio y las entidades del back ¿qué falta? vale falta la vista del back ah vale vale habrá una clase más en el diagrama de secuencia que es un DTO que se relaciona con el modelo del front ¿se entiende o no se entiende? por favor y ahí se pone entre ambos se pone una línea y se pone HTTP goodbye o se pone APIRES ¿sabes lo que quiero decir ¿verdad? pero en ese diagrama de secuencia pongo otro controlador de resource de sprint de tecnología vale entonces por la derecha aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 el controlador de sprint 7 el DTO 8 en un diagrama de secuencia ¿ves por qué se hacen muy pocos? porque son odiosos y con mostrar sólo una vez cuál es el curso de todas las tecnologías no hace falta hacer este diagrama para todos los casos de uso nosotros no documentamos por documentar nosotros nos aclaramos y cuando nos hemos aclarado tiramos millas pero no nos gusta tirar millas sin aclararnos no somos dioses y preferimos aclararnos sigo con el diagrama de secuencia y en el otro lado hombre si estas son las vistas de HTML entonces hace falta aquí un controlador de Javascript y hace falta el modelo del from que es el JSON correspondiente a la vista del backend que se ha hecho JSON y entonces pones todos esos objetos me sale 1, 2, 3 el controlador que atienda estas ventanas 4 los modelos que me vengan son los player pero no sé exactamente por qué el player tiene que venir no estoy seguro si llegara aquí un modelo a la vista pues si llega un modelo porque le veo aquí y entonces le configuro el password vale pues entonces oye pues otro más y entonces salen 4, 5 así a lo ancho 4, 5 para el MVC que hay en el front y luego otros 8 no sé cuántos he contado el del DTO el controlador de resource y todos los que veis aquí 8, 9 a la derecha para el BAC y entonces se ve cómo enganchan las tecnologías con algún caso de uso con un diagrama de secuencia ya está ¿crees que te hace falta hacerlo con cada uno de estos diagramas de análisis? no no lo hagas sí hazlo aclárate ¿de acuerdo? ¿hay alguna duda más? ¿alguien quiere comentar algo más? estos son diagramas de clases estos son diagramas de clases solo que en vez de dibujar cuadrados lo dibujan con ese redondito para destacar quién es vista quién es modelo y quién es controlador no, 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 no no, no, no porque porque el volumen de trabajo se dispara mogollón y porque eso ya es de otras asignaturas eso es lo que habéis hecho en Angular en los BACs en entonces no, no y por eso os recomiendo proyectos final de carrera de los que os he propuesto o proponerme alguno pero con esta metodología y es oye me aclaro con esto y luego hago un par de diagramas de secuencia de las tecnologías que he escogido y estoy documentando y aclarando todo entonces nosotros la práctica la paramos en diagramas de análisis no os voy a pedir diagramas de diseño sería hacer dibujitos de cosas que sabéis de otras asignaturas y que son muy tediosos y que creo que no os van a aportar nada incluso dejadme es que no os quiero dar más teoría pero incluso dejadme que os digo una cosa a veces ese diagrama no se hace a veces se hace de un caso de uso cojo uno y le pongo con las tecnologías el diagrama de secuencia de diseño pero a veces ni se coge uno en concreto se coge uno en genérico pero como que genérico si, si generic use case y entonces se pinta una vista se pinta un modelo y se pinta un controlador pero se pintan las tecnologías en representación de todos los casos de uso ¿me he explicado? la práctica os queda acabar los diagramas de análisis la recogemos en una semana 10 días van a retrasar la entrega de proyectos final de carrera ¿verdad? ¿os han llegado notas? ¿no? pues están barajando retrasar cosas retrasar entrega de proyectos final de carrera retrasar cosas ¿vale? están hablándolo a mí me llegan correos constantemente pero es que no no os informo porque dicen una cosa y luego otra y luego otra y luego otra ¿vale? vale a mí lo que me da miedo es quitaros tiempo de TFC ese es mi miedo lo que no quiero es perjudicaros vale 10 días recogemos la práctica que pongo aquí entrega práctica lo pondré luego en el model ¿vale? el día hoy es día 8 ¿verdad? el día 28 de marzo a las 12 de la noche a las 11.50 porque creo que no deja poner las 12 de la noche o sea el 29 de marzo a las 00 de abril de abril perdón abril me refería a marzo del año sí que viene pero si queréis vale pues de abril ¿qué más? ¿algo más chicos? no tengo prisa ¿eh? pero es por no estar aquí callados sí, perdón creo que te van a matar si bien quieren asquito eso rastreros que no hombre que no que tenemos que acabar esto que no necesitéis tanto que no que te costará te desesperarás tal cual pero cuando acabes de hacer te he pedido 5, 6 o 7 no me acuerdo ya empezarás a coger algo tranquilo esa es la pena la pena es que luego no vuelvas a aplicar esto en tu vida porque si lo aplicaras tres veces a la tercera ya eres autónomo para mogollón de proyectos mogollón pero mogollón siempre hay cosas raras pero ya tienen que ser proyectos muy avanzados muy cosas muy raras ¿vale? bueno dejar a Ramón mejor el domingo ¿qué pasa? ¿el domingo es 19? venga el domingo 19 para los que trabajan hay que ser ok el que está escrito Laura el 19 ¿vale? por favor ¿os parece bien a todos el 19 de marzo de abril para entregar la práctica? sí 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 ¿está claro? vale chao chicos